Hola loquillos, algunos os preguntaréis, pero Mugu, ¿por qué no subes vídeos hermoso? Pues es que estos días estoy preparando muchas cosas, cosas que creo que os pueden gustar bastante y que les darían mucha energía al canal, ahí lo dejo. Pero de momento seguimos con la serie de los perdedores, hoy le toca el turno a Jack Dylan Grazer y al perdedor más débil de todos, Eddie Kasprak, aunque como veremos ahora igual no es tan débil como parece, ¿sabíais que su enfermedad es solo fruto de su imaginación? ¿Será verdad el rumor de que Jack Grazer está enamorado de Finn Wolfhard? Pues preparaos porque hoy en las locuras de Mugu abrimos la puerta para descubrir 50 datos de Eddie Kasprak y Jack Dylan Grazer. Por cierto, atentos al vídeo porque voy a sortear algo y os voy a contar lo que teníais que hacer para conseguirlo. En el libro, Eddie Kasprak nació en noviembre de 1946, por lo que el verano en el que se enfrentó a It tenía 11 años. La descripción del libro original revela que Eddie era algo bajito para su edad y que tenía la cara tímida y aconejada. ¿Cuál de los dos actores crees que encaja mejor con la descripción? ¿El de 1990 o el de 2017? Antes de que todos los perdedores se conocieran y se formara el grupo completo, se dice que el mejor amigo de Bill era Eddie Kasprak. De hecho, Eddie adoraba a Bill, tanto que hubiera sido capaz de morir por él si se lo hubiera pedido. Es más, una de las cosas que mejor recuerda cuando se hace mayor es que le amaba como a un hermano mayor o como a un padre. A las que no les tenía tanto cariño eran sus tías. Eddie odiaba ir a verlas porque siempre le pellizcaban la mejilla y le recordaban cuánto había crecido. Ay, pero cuánto ha crecido, niño. Y eso que no has visto lo que me ha crecido la... La madre de Eddie se llamaba Sonia Kasprak y su padre Frank Kasprak. El padre de Eddie murió de cáncer en 1951, cuando solo tenía 5 años. La muerte de Frank hizo que Sonia sobreprotegiera a Eddie y le convenció de que podía enfermar fácilmente para que tuviera miedo de alejarse de ella. Su asma era un engaño de su madre y de su mente, por lo que el medicamento que le daba el doctor Kini solo era una combinación de agua con un toque de alcanfor para darle gusto a medicina y que funcionaba solo porque Eddie creía que lo haría. Uno de los días más traumatizantes de Eddie fue cuando se encontró con un leproso en la casa de Neibolt Street. Era un señor enfermo, con la piel carcomida y que podía contagiarle con facilidad. Eddie echó a correr cuando este le ofreció chuparse por 25 centavos. Ese señor era la forma física de lo que era para Eddie su peor pesadilla, contraer una terrible enfermedad. Por eso Ed decidió transformarse en el leproso para asustarle. Una de las habilidades de Eddie era su orientación. Según Bill tenía una brújula en la cabeza, una habilidad que le sirvió al grupo en más de una ocasión. Pero esta no era su única habilidad, ya que la mecánica se le daba genial y de vez en cuando ayudaba a Bill a mantener en forma su bicicleta. Cuando no tenía con quién jugar, se iba solo a los ferrocarriles de Derry. Apoyaba su bicicleta en un árbol y se quedaba embobado viendo los trenes ir y venir. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira qué bonito el trencico, oye! Sí, sí, ojo al dato porque Eddie tenía un amor platónico, Greta Bowie, una niña de pelo rubio que pasaba olímpicamente de él. Aunque en la película Eddie se rompe el brazo en la casa de Neibolt Street, en el libro se lo rompe Henry después de una terrible paliza. En realidad, la madre de Eddie despreciaba a los perdedores porque pensaba que podían alejarlo de ella. En el libro, los perdedores escriben sus nombres en el yeso de Eddie. Sin embargo, en la película fueron sustituidos por la palabra lover. Claro que el cambio les ha salido más que rentable porque se están vendiendo hasta camisetas. ¡Ay, el dinerico, el dinerico! ¡El dinerico! Muchos sabéis que en el libro Beverly se lo monta con cada uno de los perdedores en las alcantarillas. Pero muchos no saben que fue con Eddie con quien empezó la fiesta. Aunque al principio la madre de Eddie era delgada, con el paso de los años se convirtió en una señora tremendamente obesa. Quizás por eso Sonia Kastrak murió a los 64 años de un ataque al corazón. Pesaba más de 180 kilos. 181,5 exactamente. Aún así, Eddie no pudo librarse nunca de la sombra de su madre y a veces podía oír sus típicas frases. ¿Sabes que cuando te mojas los pies te resfrías, Eddie? Tú no eres como los otros. Tienes un organismo muy débil. Tienes que tener cuidado. ¿Por qué no me comes la... Cuando Eddie creció, montó un servicio de limusinas y se ganaba la vida paseando a gente rica y famosa por Nueva York. También se casó con una chica llamada Mayra. Y aquí está lo más curioso de Eddie. Algo que demuestra que la dependencia que tenía a su madre continuó incluso después de que muriera. Mayra era tremendamente parecida a su madre. Las dos eran muy gordas y de no ser por la edad, Eddie hubiese jurado que eran hermanas. Y sí, hay una cosa del personaje que no he contado. Pero no quiero hacer spoilers así que vamos directamente con Jack Dylan Grazer. ¿Tendrá algún parecido con Eddie? Jack Dylan Grazer nació en Los Ángeles, California. Concretamente el 3 de septiembre de 2003. Así que tiene 14 años. Le gustaba actuar desde pequeño y participaba en obras de su colegio. Y atención a esto porque es sobrino de uno de los productores cinematográficos más reconocidos, Brian Grazer. La primera vez que apareció en pantalla fue en 2014 en un programa llamado The Greatest Event in Television History. Madre mía, qué nivel de inglés, Maribel. Y debutó en el cine en 2015 en una película llamada Tales of Halloween. Sin embargo, el papel por el que saltó a la fama es el de Eddie Casbrock en la versión que hizo Andrés Muschietti de It. El actor dice que para él lo más aterrador de It fue trabajar con Billy Skarsgård. Sobre todo cuando estaba metido en el disfraz de Pennywise. Muchos se identifican con Eddie por su temor a las enfermedades. Pero más de uno se sorprenderá al conocer el mayor miedo de Jack. ¿Será Frankenstein? ¿Será la momia? No. Su mayor terror son las palomas. Durante el rodaje de It sus compañeros bromeaban con él acerca de su parecido con Fred Savage, una estrella juvenil de los 80 que llegó a ser popular por su papel de Kevin Arnold. Jack ha confesado que tiene una amistad muy especial con todos y cada uno de los niños que le acompañaron en el rodaje de It, aunque en muchas entrevistas ha mostrado más complicidad con Finn Wolfhardt. Es por eso que muchas personas piensan que Jack se siente atraído por Finn, hasta el punto de que Fack se ha convertido en uno de los chipeos más comentados por los fans. Pero la realidad es muy diferente y parece que Jack está muy molesto con el tema. No sé si lo dicen en serio, si es así he de decirles que evidentemente es una broma y que deberían parar de decir que Finn es mi amor platónico. Me está empezando a molestar. Ya como sea, son muchas las cosas que le unen a Finn, como el sueño de convertirse en un gran director de cine y su pasión por la música. Aún así, siempre tiene tiempo para practicar en su monopatín, con el que ha ganado bastante experiencia después del tiempo y de algunas caídas. También le gusta mucho el surf y los deportes de contacto. Uno de sus compañeros de reparto dijo en una entrevista que Jack era el más vanidoso del grupo y que siempre que hacían un directo no paraba de echarse piropos. ¿Veis a esta chica? Pues se ha convertido en una de las personas más odiadas por las fans de Jack, ya que parece que tienen una amistad algo especial. Todos estamos a la espera de saber qué actores interpretarán a los perdedores en su versión adulta, pero lo que sí sabemos es que a Jack le gustaría que Lady Adulto fuera Jake Gyllenhaal. No sé, no sé. A mí no se me parece mucho y... ¿Qué tal Fred Savage? En una entrevista Jack dijo que había leído Verano de Corrupción, un relato de Stephen King de la colección Las Cuatro Estaciones, y piensa que King es uno de los grandes. En eso estamos de acuerdo. A pesar de que aún no contestó todos los tuits que le mandamos. No pasa nada, Stephen. No pasa nada. Actualmente Jack participa en la serie Me, Myself and I, como el joven Alex Riley. Sin embargo, después de seis episodios, la CBS la ha retirado, ya que no ha tenido la audiencia que esperaban. Aún así, el actor se ha metido en el bolsillo a millones de fans, y ya tiene un millón y medio de seguidores en Instagram. Y hablando de Instagram. Toda esta etapa de IT ha sido para mí muy importante. Y quería sortear entre vosotros el libro original para que podáis conocer la historia tal como la escribió Stephen King. Sé que muchos adoráis la versión de los 90 y otros la de 2017, pero os aseguro que el libro es muy diferente, ya que trata temas muy oscuros que no aparecen en las adaptaciones. Este es uno de mis libros favoritos, así que he pillado un ejemplar para regalaroslo a uno de vosotros. Y para conseguirlo, solo tenéis que hacer dos cosas. Una, seguirme en Instagram, porque ya que estamos me gustaría regalar solo a alguien que me sigue, a ver si me entiendes. Y dos, dejar un comentario con vuestro nombre y país en la foto que he dejado en Instagram. El sorteo es para todos los países de habla hispana, así que todos podéis participar. Mantendré activo el sorteo durante unos 10 días y después podréis ver en mi Instagram Stories cómo elijo al azar al ganador. Luego me pondré en contacto con él para que me diga la dirección a la que quiere que le mande el libro. Hace unos meses me inventé un test que es capaz de detectar a qué perdedor te pareces más. Y madre mía que test oye, no como esos que para saber qué personaje iris te preguntan por tu color favorito. Y no puedo acabar el vídeo sin mandar un saludito a los 25 loquillos que adivinaron el perdedor que tenía preparado para este 50 datos. Así que allá voy. Un saludo a Joel Gadea, Chip, Alan, David, Percha, Loster, Marauder, Alejandra, Terillas, Pennywise, ¿en serio? Juanfran, José Castillo, Curco, Javi, Nadia, Shandy, Rafael Arreola, Breaking the Habit, Julita, Yael, Andrés Lombana, Paralelepípedo, Fernando Ferras, Angie y Héctor. Madre mía que de loquillos. En fin chicos, esto ha sido todo por hoy. Dejad un like para más 50 datos, compartid el vídeo con vuestros amigos y recordad que pase lo que pase, nos vemos en la próxima locura. Y os espero en mi Instagram para el sorteo. Adiós hermosos.